¡Ahhh! Soy, soy alta, tu hermano No sé Mira bro, cuando tú tengas un maldito hermano Que haya perdido la memoria, vamos a saber qué pasa ¿Valerio? Eh, sí Que me da igual, tío, ¿por qué se acuerda de Valeria, tío? Unai, tú, tú ¿Te acuerdas de mí? Sí, soy abril No sé, querida No sabemos qué hacer Como ya sabéis, ayer Unai se cayó del tejado y perdió la memoria Ni siquiera se acuerda Que está en esta casa Solo se acordaba de cuando estábamos en la anterior máximo Y el problema es que no sabemos de quién de nosotros se acuerda y de quién no Y está tumbado en la cama con la mirada perdida Y eso es lo que vamos a comprobar hoy Pero abril estaba extra rayada Más rayada que nunca Es que imaginaos que Unai, pues, no me reconoce Y no se acuerda de todas las cosas bonitas que hemos vivido juntos De todos esos momentos tan bonitos Ese era el problema Pero había uno aún más grande Guille y Iker Vale, tengo un plan que vas a flipar Y él va a salir a la perfección Porque somos el mejor equipo de casa Te lo digo, te lo digo, te lo digo Mira, pues nuestro plan va a ser que como Unai, pues, no se acuerda de nada Vamos a hacernos pasar por muy amigos suyos ¿Pero tú crees que nos creerá? Claro que nos va a creer, tío No veis que no se acuerda de nada Ahora lo que tenemos que hacer es hacernos muy amigos suyos Y así podemos decirle que a mí lo odiaba Que no quería saber nada de él Bueno, que vamos a intentar que nunca más vuelvan a hablar estos dos ¿Te parece bien o no, tío? Si es que soy el mejor fechando plan, hermanos Maldito Guille B, maldito cerdo ¿Cómo sabía que iba contra nosotros? Vamos contra Guille B Sabiendo el plan de Guille, contratamos a un médico privado para que nos diga qué hacer Ahora mismo está Unai en la habitación con un médico Y creo que está bastante, pero que bastante mal Y por eso tenemos que entrar ya a la vida ¿Qué es este barullo? Silencio Y por favor, ¿la familia de Unai? Soy yo No, 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 nadie, nadie ¿Yo qué? Solo puede entrar una persona Entro yo, yo soy su hermano Si quieres no soy yo, eh Que te calles, Guille B, que te vayas, tío Que tú no eres su hermano, no eres nada Fuera, vete de aquí Tira Pues sí, me voy Me voy, me voy ¿Qué le pasa, señor médico? Bueno, pues debido a la que hoy aquí sufrió Le ha causado un traumatismo con el encefálico Lo cual le ha derivado una amnesia Y bueno, prácticamente ha perdido la memoria Y no se acuerda de absolutamente nada ¿Y por qué? Yo no puedo entrar Escucha, pero estás injusto Y yo también quiero entrar ¡No quiero entrar! ¡Ya! Ya, 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 ya Ya que no está atentas voy a ser yo el que mande a partir de ahora ¡Sí! ¡Tú, salen, espera! ¡Una, tío! ¡Tú tienen! No, 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 la pide su la acción ¡Tú también, por favor! Voy porque yo quiero No porque tú me lo digas, ¿vale? Venga, la sale. Vente. Una E. Una E. Soy alta, tu hermana. No sé quién eres. ¿Quién no recomienda hacer médico? Al final es seguir el proceso, va a ser un proceso bastante largo y poco a poco a seguir y se irá recuperando. No es bueno ir recordando recuerdos porque lo hará por él solo, pero mostrarle, por ejemplo, películas, canciones, olores. Que vaya recuperando un poco a poco la memoria, no con sentimientos, ¿no? Exacto también. ¿Y qué es lo que tiene ahí, que está en verde? Bueno, básicamente ahora le está viniendo como una onda bastante fuerte de recuerdos. Durará bastantes años. ¿Qué años? Venga, 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 venga. ¿Puedes parar ya? Que voy a entrar yo, ¿vale? Voy a entrar yo y tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Mira, mira, mientras no esté tu maldito novio aquí, vas a hacer lo que yo diga, ¿no entiendes? Que tú a mí no me mandas, que yo soy adulta. Voy a entrar, si me da la gana, una, dos y tres veces. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que no, que te suelte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! Pero, ¿qué eres tonta? ¿Qué te pasa? Que tú vas a hacer lo que yo diga y todos también lo vais a hacer, ¿entendido? Todo bien, que te toca. Todos, tres, dos, uno... Todito, copa, me cago en la leche, que me dais caso. No, caso, colleja con esta mano, ¿entendido? ¿Cómo durará años? ¿No me va a recordar de aquí a dos semanas? Puede ser que sí o puede ser que no. No, no me diga que puede ser que sí, cuando me acaba de decir que va a durar años, tío. Se ha tardado toda su vida en generar todos esos recuerdos y ahora es muy difícil que lo recupere de una. Vale, para que vea que no le miento sobre las estadísticas de su ritmo cardíaco. Se lo miro ahora mismo. Qué locura, tío. Una ahí. Una ahí, por favor, ven. Una ahí, ¿tú te acuerdas de mí? Yo soy harta, soy tu hermano, esta es mi cama, esta es la Máximo. ¿Te acuerdas? Ayer nos dijiste que te acordabas de la Máximo 2. Por favor. No, no te acuerdas. Ahora ya no se acuerda de la Máximo 2. Pues no, no se puede acuerdar porque al principio con el golpe es muy difícil que se acuerde de todo. Máximo Squad, qué locura. No olvides de verdad hacer corazón suscribirse al canal por toda esta locura. Van a ir pasando más gente a ver si se acuerda de alguien. De mí, de su hermano no se acuerda. Así que de verdad, os agradecería muchísimo una suscripción al canal. Me apoyaríais un montón. Porque ahora mismo estoy peor que nunca. ¡Cóllete ya la maldita boca! ¡Madre! ¡Eh! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Muy bien! ¿Qué ha pasado? A ver si los tenemos serios problemas. Pero tan malo es. Chavales, una cosa es que... no sé cómo decir esto, pero... Unai no se acuerda de mí. ¿Qué? Wow gente, es que tengo mucho miedo porque es que no sé qué puede pasar. No he podido ni ver a Unai en estos días. Bueno, yo tampoco lo he podido ver porque imaginaos que le pasa cualquier cosa. Es que le puede pasar cualquier cosa. O se puede llegar a perder literalmente la memoria para siempre. Y eso es lo que menos queremos en este momento. Si no se acuerda de mí, ¿de quién se va a acordar? O de mí, o de Sergio, o de Valeria. Seguro que se acuerda de alguien. Seguro que del tonto este, no. Mira, yo solo te digo que voy ahí, le pego dos collejas y se acuerda de mí. Vamos, para el resto de su vida. Mire, como si ibas anegazando, gritando lo que sea, al final vas a tener un serio problema tuyo. ¡Uh! ¡Qué miedo! Mira, mira, mira. Iker, ¿qué pasa? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué me va a pasar, Iker? Estoy preocupada por Unai porque le puede pasar cualquier cosa. A ver, mira, yo le voy a pagar toda Unai para que tú te pongas bien, ¿vale? Me da igual si valen un millón de euros, yo se lo pago. Iker, pues que me da una cosa porque, a ver, yo sí que... Pues que a ti te caía mal Unai, en plan... Ya, pero yo lo hago por ti, ¿vale? Mira, bro, cuando tú tengas un maldito hermano que haya perdido la memoria, ¡Vamos a saber lo que pasa! ¡Vale, emotional! Vaya y vayas a ver lo que pasa. No entiendo. No, no me toques. No, no me toques. ¿Lo entiendes? No, no me toques. Vamos a revisar lo que dice la menta. Como vuelves a decir lo ha mencionar ahora y te lo juro que te muero la menta. ¡Horly! 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 ¡Abrá! ¡Horly! 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 ¡Horly ya! y que no sé es que tampoco se soluciona con el dinero ya pero es que igualmente la operación pudiera peor a mejor sale mal cualquier cosa y con que salga algo mal ya puede perder la memoria para siempre y pueden pasar cosas muy malas que ojalá que no y que poco a poco iba ganándose a abril así que estábamos perdiendo voy a entrar yo ahí dentro y veréis como recuerda todo me da igual este médico yo sé más que él 3 2 1 hombre me cago en la leche tú qué pasa aquí puede responderme o qué no no van a pasar los 10 me ha dicho que el médico que van a ser años literal bueno que es mejor un par de años o toda la vida no podemos hacer nada el médico ya está ya lo ha dicho que no sabemos cuando la va a recuperar ahora hay que calmarse hay que mantener la calma porque si nos alteramos una y se va a poner peor es mejor que esté hace un par de años un primer año que no toda la vida chavales la cosa se ha puesto bastante creo que bastante bastante turbia pero bueno ahora mismo vamos a irnos para arriba a ver qué es lo que está pasando ahí porque la verdad es que no me fío mucho yo de que lleve que está ahí arriba sabéis bueno tú espera bien la puerta relájate respira hondo y todo va a estar bien bueno máximo squad ya sé que no es un buen momento pero vengo a recordaros que tenemos aquí las máximo joyas los máximo pendientes y los máximo collares que por si aún no lo habéis visto están en la página de harta moda y son chulísimos están bañados en oro yo la verdad es que lo utilizo para todo para la piscina para la ducha incluso cuando estuvo a veces alguna clase de baile no se rubina es súper buena calidad y quería echar al médico para controlar la situación pero no dolor de cabeza tiene me cago en la leche y por favor de verdad tranquilícese que parece un mono a mi mano de ti ¡Vale, vale, vale! ¡Seguridad! ¡Seguridad! ¡Te amo! ¡Te amo, Aneto! ¡Te voy a amar con esto! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Aparta, tío! ¡Aparte! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Estás loco? ¡Eh, eh! ¡Que me ha chultado! ¡Tira, Aneto! ¡Tira! ¡Tira, Aneto! ¡Eh! ¡Con ahí! ¡Ara allá, bro! ¡Ara allá, bro! ¡Ara allá! ¡Ara allá! ¡Ara allá, bro! 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 ¡Ara allá, tío! ¡Ara allá, tío! ¡Ara allá, tío! ¡Suelta! ¿Y tú qué te pegas? ¡Te pego porque me has hecho daño! ¡Vale, ya! ¿Qué haces, tío? ¿Con el médico qué haces? Pues tengo que hacer su trabajo y no está haciendo nada. Es un inútil ese tío. Y tú, como sabes tanto de medicina, lo vas a ayudar tanto, ¿no? Pues sí. ¿Quieres que te enseño cómo arreglo las cosas? Que no enseñas absolutamente nada, tío. Que tú no eres médico. Es nuestra única salvación. ¿Qué es lo que no entiendes? Que no es nuestra salvación. ¿Qué ese tío no tiene ni idea, tío? ¡Que me da igual, Guillermo, lo que tú piensas! ¡Que eres un médico de verdad! ¡Tú no! ¡Que da igual! ¡Que me ha gustado por perder! ¡Ya! ¡Ya! Mira, es que voy a ir yo porque es que no paráis de discutir. No, yo también voy. Yo también. Vamos, ya, porque es que no... Ah, vale. O sea, vais todos menos yo, ¿no? Vamos. ¿Sois las siguientes? Sí. Podéis pasar. Venga, tío. Venga, tío. Venga, tío. ¿Quién hay? Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Pues yo. ¿Quién va... ¿Quién voy a ser? No lo sé. Ya, es que, Abril, es que ¿qué quieres que te diga? Es que estoy muy nervioso. Es que mi hermana ha perdido el amor. Es que no sé, claro. Vale, pero ¿tú te crees que eres el único nervioso aquí? Escúchame, yo estoy nerviosa. Y también todo el mundo está muy nervioso por... No hay... Porque es que siempre pasan las mismas cosas a él. No puede ser a otra persona. Tiene que ser a él que es tu hermano. A mí, pues, me ha tratado muy bien. Es muy cariñoso conmigo. Yo siempre he estado con él. Y a pesar de todas las peleas que hemos tenido, pues lo quiero igual. Mátale por favor con Carmen que... Es un proceso bastante complicado y... Si poco a poco se va a ir acordando de la gente. ... ¿Pero por qué llora? No sé si tú eres mi hijo. Eso sí soy. Eso sí es la principal es suya. ¿Por qué no se acuerdan de quién soy? Pero ¿cómo no vas a saber quién soy? Pero... ¿Una y tu cuñada? ¿Cómo no vas a saber quién soy? ¿Sabes mi cuñada? ¡Tú eres mi cuñada! Por favor, tranquilízate. Ya. Pero no sé qué hacer, Abrel Arta, yo solo te digo que yo creo que esto ya es muy grave Porque que no se acuerde de su propio hermano Es para flipar ya Tranquila, Natalia Hola, Ana Hola Soy Valeria, no sé si ¿Te acuerdas de mí o algo? ¿Valeria? Sí ¿Tú eres Valeria? Sí ¿Valeria? Espera, anda ¿Seguíte? ¿Valeria? ¿Me ha salido? Por favor, Nai Te tienes que tomar de nuevo Que si no no es bueno estar en la zona Pero es que es Valeria ¿Pero qué es? Es Valeria ¿Y esto? Pero... Es Valeria Pero, vamos a ver Tú has dicho que no se acordaba de nada Pero es que teóricamente no se acordaba de nada Yo... ¿Y eso cómo me lo explicas? No sé, algún recuerdo así que se le ha quedado muy grabado Natalia, ¿qué se acuerda de mí? Venga, vamos a decirselo a todos ya Que esto es muy buena señal Vale, vamos a por todos, vale Pronto después Descubriréis porque Unai solo se acuerda de Valeria Chicos Vale, tenemos noticias Una muy buena Y una muy mala ¿Cuál es la buena? La buena es que se acuerda de Valeria ¿Qué? Sí, de mí no se acuerda de nada Pero se acuerda de Valeria ¿Cómo que se acuerda de Valeria? Sí, no sé Dice que se acuerda de todo ¿Qué? ¿De todo? ¿Todo? O sea, ¿contigo? Sí, no sé No entiendo nada ¿Qué se acuerda de ti y de mí no? Que yo he pasado un montón de momentos con él Y tú, ninguno Es que eso es lo que no entiendo Nada, un tornillo que se le ha aflojado en la cabeza seguro Sí, no Es que... Ha pensado en muchas novias y le ha aflojado en la cabeza Es que es verdad Es que a lo mejor le pasa eso por pensar en tantas chicas Pues se ha colapsado y se ha tenido que reiniciar el Windows Yo creo que Valeria, tú estás ocultando algo Porque... Vaya a saber que tú tenías algo oculto con un AI Algún secreto que nos tengas que decir Uy, uy, uy No, yo nunca he estado con un AI en lo oculto O sea, la hora ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Que no, que no ¿Has estado con un AI en oculto Y por eso se acuerda de ti y de nadie más? Que no, que si no lo diría ahora Porque es que no es un momento ahora de... ¿Eso es verdad? Pues yo creo que sí, eh Fíjate tú por donde el médico nos ha dicho Que es alguien que tiene mucho amor y mucho cariño ¿What? ¿Mucho amor y mucho cariño? No, no Tú no dices nada, ¿no? Te lo callas todo, eh No, que escuchadme Que yo no he salido con un AI en oculto ni nada de eso No, no, no Gracias a mi, Sabaderia, que te conocemos todos Y sabemos que si es por algo de amor Eres tú la que quiere ¿What? Que no, que va en serio Que es que te estoy diciendo la verdad ¿Entonces por qué se acuerda de ti? ¿Por amor? Si tú dices que no habéis tenido ese amor Nada Pues por eso yo tampoco lo entiendo ¿Por qué se acuerda de ella y de mí no? Y de mí tampoco ¿Y por qué de mí no se acuerda? Que yo soy su cuñi Que soy su cuñada Que la llevo toda en los sitios Vale, no sé, Natalia No sé Mira, Guille, hay que echar al médico Pero que un AI no recupere la memoria, eh Porque así está mejor, eh A ver, es que eso es verdad, tío Así ya no molesta tanto con... Que si me gusta Valeria Rebollo Que si me gusta ahora Abril Que si me gusta la otra, la otra Estoy harto, tío, de que esté así el niño No renta nada que un AI recupere la memoria, eh Yo me encargo de eso Vente Que me da igual, tío ¿Por qué se acuerda de Valeria, tío? Que no lo sé, chicos Que no me molestéis más Porque es que yo no tengo la respuesta Vale, escúchame Pues entonces si se acuerda tanto de ti Pues se tendrá que acordar de mí Digo yo, vamos En plan, así que voy a entrar Y vamos a ver si se acuerda de mí Porque esto ya es un poco raro, ¿no? Eh, tú, aguanta, quinta Que no puedes pasar Vale, escúchame, tú me dejas Ahora que estás el doctor aquí Ahora no se puede pasar A ver, escúchame Y que fueras tú el doctor Tranquilízate, tranquilízate Que no te creas el rey Que me dejas entrar, por favor Por favor, tranquilízate Arta, dile algo Doctor, ¿qué es lo que debemos hacer? Entrar Bueno, que lo diga él O sea, yo tampoco puedo comprometer la seguridad Y que una ahí no recupere la memoria Porque tú ahora mismo lo quieras ver, ¿sabes? Mira, Arta, escúchame Yo voy a entrar Porque me llamo a Abril, ¿vale? Que no se puede entrar Así que te puedes estar yendo, ¿vale? Coge y te va Que no se puede entrar No pintas nada aquí, tío Soy su médico, no puedo entrar Vale, pues escúchame Pues entro yo, ¿vale? No Que sí Voy a hablar yo con el médico, ¿vale? Tú quédate aquí Y tú me explicas, ¿vale? Un poco Quédate aquí, por favor, Abril ¿Vale? Por favor Tranquilízate Yo entiendo que ahora mismo estés muy nerviosa Y entiendo tu situación, ¿vale? Que quieres que se acuerde de ti Pero lo primero y antes de todo Es que una ahí se recupere, ¿sabes? Voy a hablar yo con el médico Y ahora te decimos algo, ¿vale? Abril, no te preocupes Vale, no te preocupes Quédate aquí, ¿vale? Vale, señor médico Me acabo de enterar que se acuerda de Valeria ¿Por qué se acuerda de Valeria? No tiene sentido Bueno, hemos visto que ha subido bastante el ritmo cardíaco Y me ha explicado de que Valeria es la mejor Y supongo que será por un sentimiento afectivo muy fuerte hacia ella ¿Un sentimiento afectivo? ¿Es decir, amor? Sí, se podría decir así Vale, es real que estoy flipando, pero flipando, flipando Una ahí, escúchame ¿Qué es lo que te acordás de Valeria? Es que Valeria es la mejor Me acuerdo que era mi crash Y la de casi toda España Y de muchas cosas, me acuerdo ¿Cuál? Vale ¿Qué? ¿Cómo que la crash de toda España? Decidí preguntarle a Natalia urgentemente Es que qué sentido tiene, no lo entiendo ¿Y si es otra Valeria? ¿Cuál? ¿Otra Valeria? Sí Solamente hay una maldita Valeria, Natalia, ya lo sabes ¿Seguro? Sí ¿Seguro que se le llega a Valeria? Sí Vale, ¿y Valeria Rebollo qué? Valeria Rebollo Pero tampoco tendría mucho sentido Porque es que tampoco he estado mucho tiempo aquí Pero sí que es verdad que la descripción cuadra perfectamente Lo único que os voy a decir más de vosotros Es que no olvidéis coger este botón, pulsarlo Y vamos a por los 6 millones Suscribiros ahora mismo al canal Por toda la locura que está pasando A mí lo que más me importa realmente es Si Unai se acuerda de Abril Así que ves Y entra con ti Ahora mismo se viene el momento más importante Del vídeo Y eso hicimos Entré con Abril Ahora mismo se viene el momento de que la misma Apresion Nos vemos Como te says Hola Eh, Unai ¿Te acuerdas de mí? Unai Sí, yo soy Abril, la que te cuidaba tanto Estaba tanto tiempo contigo No sé Bueno, Abril, preguntarle otra vez Un poco más fuerte, quizá No hay, tú, tú ¿Te acuerdas de mí? Sí, soy Abril, la que tanto quería No me acuerdo ¿No se acuerda de mí? Yo mejor me voy a quedar mal Me acuerdo Se acaba de ir llorando No sé quién es esta chica Yo solo me acuerdo de Valeria La tenemos bien llena Nos vemos mañana Es que Valeria es la única chica que yo conozco Y que era la más guapa Y la mejor de todas ¿Qué opinas de Valeria? Esta es Valeria de Valeria ¡Pero cariño! ¡Conservar a una y mintiéndole, ¿no? No, mintiéndole, no Simplemente le estamos ocultando algo Que no tiene por qué saber Janet, la verdad es que me gusta mucho ¿Qué? ¿Qué?